Con 13, ayer el ex ministro Giorgio Jackson apareció en la fiscalía para realizar algunas acciones legales, presentó acciones legales acusando injurias y calumnias en su contra, además de daño a la honra en el marco de la investigación del caso Convénes. Y una de las personas a la que se dirigía era el senador del Partido Socialista Fidel Espinosa, que está en contacto con nosotros y a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Frecia, de acá del Congreso. Gustoso de poder conversar con ustedes. Igualmente, bueno, senador, decíamos algunas de las acciones legales presentadas por el ex ministro Giorgio Jackson y usted es uno de los que apuntan estas acciones. Usted decía que usted solamente había hecho críticas políticas. ¿Cuál es su reflexión al día después que se presentan estas acciones legales en su contra? Lo primero que yo quiero señalar ante la opinión pública es que no hay que olvidar un caso que yo creo que es relevante. Yo soy querellante en la causa de Antofagasta, en el caso de Democracia Vida, y también en los casos de fundaciones en Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Por lo tanto, eso obviamente no me da impunidad de ningún tipo para que un ciudadano pueda ejercer un derecho, como lo está haciendo Giorgio, de presentar una querella. Pero lo primero que hay que hacer una distinción es que él presenta tres querellas el día de ayer. A un empresario, a la directiva de la UDI y a mí como senador. Las dos querellas, tanto a la UDI como al empresario Razzurri, son querellas criminales por injurias y calumnias, que las tendrá que investigar obviamente el Ministerio Público. En cambio, la querella que me presenta a mí es una demanda civil, indemnizatoria por daño y perjuicio a su honra, que es un tema totalmente distinto y que puede tener una larga data de 6, 7 años de investigación. Entonces, la primera pregunta que me hago, si él considera que efectivamente yo proferí algún epíteto que ofendía a su honra, tendría que haber estado en la misma categoría de las otras personas. Pero bueno, esa es una definición que hace él con su abogado. Lo que yo puedo decir es que me siento muy tranquilo, estoy claro, no siento que yo tuve críticas políticas, fueron duras en su momento, por cierto, porque claramente el caso de convenios para mí causa una indignación muy grande porque estamos hablando de la plata destinada a la gente más humilde, como lo hemos conversado en otra oportunidad de Fresia. Aquí no olvidemos que fui el primero que planteé aquí en el Congreso de que en mi rol de presidente de la Comisión de Vivienda, que esto era mucho más allá de democracia viva. De primera, recibí duras críticas de mi propio sector político cuando dije aquello, y se ha ido demostrando que ha sido así, porque hoy día tenemos a ProCultura, Urbanismo Social, tenemos a una serie de fundaciones a lo largo de distintas regiones del país que están involucradas en hechos ilícitos. Por lo tanto, yo he hecho una crítica política al rol que él tuvo y tampoco me puedo desdecir de algo que dije en su momento, que yo no creo en lo particular de lo que fue ese robo de computadores, porque de una u otra manera creo que eso tiene que investigarse a fondo qué es lo que ocurrió allí, quién es tan involucrado en eso, pero nunca yo imputé al ministro en particular. Pero cuando dice que es líder de una banda, que lo dijo también ayer el propio exministro una vez que hace esta demanda, un líder de una banda no es una crítica política, o sí, a su parecer, sigue pensando lo mismo. O sea, yo al otro día que dije, eso fue un tuit que yo emití por las redes sociales, yo al otro día mismo lo expliqué y dije claramente que yo cuando hablo del líder de la banda me refiero efectivamente a que él fue el líder que formó dentro de Revolución Democrática... Pero un partido político que distinto a una banda, ¿no? Sí, correcto, pero para mí son una banda el momento que llegaron a Antofagasta, ¿no es cierto?, a delinquir y a cometer ilícitos como lo que hoy día me ha dado la razón el tiempo. No olvidemos que dos de esos están hoy día, Contreras y Andrade están, y se encuentran hoy privados de libertad, producto que se ha detectado que hay ilícitos que cometieron, ¿no es cierto?, con recursos de todos los chilenos. Por lo tanto, yo no me arrepiento de haber dicho eso desde el punto de vista de no la imputación de un delito, porque yo no tengo ningún elemento que permita decir que Jackson fue causante, o el autor intelectual, como algunos han dicho, no, en absoluto. Pero sí ellos no se pueden desdecir de que dentro de Revolución Democrática eran los líderes, él y Crispi, de haber formado a estos jóvenes, de haberlos instalados cuando llegaron al gobierno en diferentes regiones del país donde comenzaron a cometer estos actos. Todo lo que venga después será la investigación judicial la que determine las responsabilidades eventuales que puedan tener figuras del ámbito político dentro de esos partidos. Pero repito, aquí hay un tema de fondo que no se puede perder de vista, que aquí, obviamente, estamos involucrados en la investigación de un hecho que es gravísimo, de miles de millones de pesos destinados a la gente más humilde de los campamentos, en la línea, ¿no es cierto?, de asentamientos precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué costos políticos cree que tenga en la coalición de gobierno en esta acción, en particular con usted? Porque de otros empresarios o de otro sector político. Pero acá, ¿se remueven las aguas en el oficialismo o no, senador? Yo no lo veo así, Frecia. Fíjate que a la gente no le interesan estas peleas entre políticos. La gente quiere que a los políticos le resolucionemos los problemas a ellos. En seguridad, los graves problemas que tenemos hoy día. El otro día apareció aquí, en la Ruta 68, un cuerpo de una persona en una maleta. O sea, estamos con delitos de sicariato, de crimen organizado. Eso es lo que la gente quiere que nosotros resolvamos, que sigamos avanzando hacia allá. Y yo por lo menos, y por eso valoro mucho, y Frecia lo quiero decir con mucha gratitud, pero de parte de la directiva del partido, valoro mucho el respaldo que me dio el Partido Socialista. Porque el partido que dijo, están hoy día haciendo una acción judicial contra un senador que ha votado todas las leyes a favor del gobierno. Y así ha sido. Yo he tenido una lealtad irrestricta con el gobierno del presidente Boric, a diferencia de parlamentarios de su propio sector más cercano, PC y Frente Amplio, que votan en contra de todas las leyes de seguridad. Yo he estado a favor de ellas. Entonces, yo no creo que esto provoque un quiebre bajo ningún punto de vista, ni tampoco quiero ser el motivo de quiebre de ningún tipo, pero sí le quiero decir un mensaje a la ministra Vallejo. Ella se equivoca cuando dice lo siguiente ayer en sus declaraciones. Cuando ella plantea que este es un tema personal y el legítimo derecho que tiene Jackson de emprender las acciones, yo eso lo comparto plenamente. Pero eso deja de ser personal cuando el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, dos minutos antes de instalar la querella en los tribunales de justicia, en mi contra, por parte de Giorgio, él notifica a la presidenta de mi partido de que van a cometer esta acción. Entonces, ahí deja de ser una acción personal y la transforman en algo institucional. O sea, el error, ¿quién lo comete? Lo comete una vez más el automaterismo de Vela, que lamentablemente está dirigiendo un partido político importante, pero que no sabe prácticamente dónde está parado, porque no puede él notificar a la presidenta de mi partido de una acción que es netamente individual, como la propia vocera lo ha señalado. Pero repito, yo esto no quiero que se transforme en un problema, porque yo jamás voy a condicionar mi voto, como lo hacen otros, como lo hizo incluso la UDI, diciendo la directiva de la UDI, ante la querella que presentó Giorgio, dice la UDI, esto pone en riesgo la reforma, no tiene nada que ver. Los temas nuestros son individuales y no tenemos por qué poner en riesgo los temas ciudadanos que benefician a nuestros compatriotas. Igual calificó de innecesario la presidenta de su partido esta acción, mostrando de alguna manera esta molestia o incomodidad. Pero claro, porque yo creo que los temas políticos, el tema mío con Giorgio Jackson es político, tiene que haber una crítica política que traspasa a mi persona, si no olvidemos que Giorgio Jackson tuvo una pésima relación con el Parlamento. Entonces, no es solamente un problema conmigo, no es como dijo en la entrevista en el diario El País, que yo tengo una animadversión contra él en absoluto. Me trata de que no he tenido valentía. Yo he sido valiente en mi vida política para denunciar la corrupción, he sido valiente en mi región, me conocen más que nada, por denunciar los atropellos laborales, todos los abusos que por años hemos tenido y que antes nadie denunciaba. Entonces, por lo tanto, no es él el que me puede a mí tratar, no es cierto, de poco valiente por haber emitido estos conceptos y no haberle pedido disculpas según él. Si el día de mañana, después de una larga investigación del caso convenio, se logra determinar que efectivamente ellos no tuvieron conocimiento, porque lo que yo digo es que ellos sí tenían conocimiento de estos hechos y eso es lo que tiene que investigarse. Nunca le imputaba un delito diciéndole, oye, él participó en los rojos, las fundaciones, nunca ha dicho Giorgio Jackson tiene que ver con el lío de plata, no, pero sí responsabilidad política, porque si ellos tuvieron conocimiento como La Torre, el presidente de Revolución Democrática, diez días antes de que el conflicto estallara, ahí otra forma de ver la situación se generaría, porque ellos eran autoridades y tenían que haber denunciado esto a las autoridades competentes en su momento, porque toda autoridad política, pública, al ser conocedor de un eventual delito, tenemos la obligación moral, ética y legal de entregar los antecedentes al Ministerio Público. Ahora, usted, también en esta entrevista al país, el ex ministro Giorgio Jackson decía que es muy difícil para él imaginarse fuera de la política, en todo este contexto, ¿usted lo imagina con un cargo próximamente, ya sea de elección popular, en un futuro cercano, senador? Nadie puede de una u otra manera predeterminar el destino político de otra persona, eso sería tremendamente arrogante. Pero con las críticas que usted le ha hecho, a eso me refiero, en medio de este contexto. No, yo creo que eso hoy día lo determina la ciudadanía. Bueno, si es un cargo de determinación presidencial, claro, el presidente es el que lo puede nombrar de embajador, lo puede nombrar donde quiera, porque tiene la potestad de hacerlo, el presidente de la República. Pero si es un cargo de elección popular, es la ciudadanía la que determina. Y hoy día la ciudadanía está condenando, está condenando a todas aquellas personas que se vieron involucradas directa o indirectamente en algún hecho que es de repudio generalizado. Pero no soy yo ni nadie que pueda determinar, ¿no es cierto?, el futuro político de Giorgio. Él es una persona inteligente, yo siempre lo dije. Fue un diputado muy aplicado, estudioso aquí en el Parlamento, pero después tuvo un cambio radical cuando llegó a ser ministro de Estado. Cuando tuvo poder, fue otra cosa con poder. Y eso le pasó a la cuenta, lamentablemente. Bien, senador Fidel Espinosa, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, que esté muy bien.